Y esto va para Michoacán Me hicieron varias señales en un retén federal El dedo ya estaba puesto, me les tenía que pelar Gomas volaban suburbans de agentes de judicial Diez patrullas federales eran las que me seguían Mi croca no era del año, pero que recio corrían Con su motor arreglado, muy fácil me escaparían Me encandilaban las luces, las sirenas me aturdían Y por bocinas me hablaban, agentes de policías Yo estaba muy bien seguro, que a mí no me alcanzarían Yo no truco troca del año compa Que gusto era el que tenía, cuando yo me les pelaba Valor me sobra de más, pa eso de las escapadas No crean que soy presumido, me gustan esas jugadas Siempre me la rifo solo, no me gusta acompañado Porque los grandes amigos, son los que me han traicionado Más vale pájaro vivo, y no cien que hayan matado Yo no ocupo celular, tampoco claves privadas Esos son puros pretextos, que no sirven para nada Hay que tenerlos bien puestos, y no andar con chivateadas Gracias por ver el video